La presencia del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Presidente, muchas gracias. Saludar al primer ministro. Quisiera hacerle algunas preguntas. Sé que está poniendo todo el énfasis para luchar contra la corrupción ahora, porque estamos prácticamente invadidos por la corrupción, señor presidente. Es una coyuntura difícil para el país, pero es una oportunidad para limpiar el país de los corruptos. Y, consecuentemente, yo creo que ahora se tienen que hacer las cosas con suma transparencia. Quisiéramos que el primer ministro nos conteste las siguientes preguntas. La resolución que nombra como asesor presidencial el señor Moreno es la única que tenía este artículo 2. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ha habido antecedentes, tal como lo ha explicado en algunas otras resoluciones, pero de todos los asesores presidenciales, solamente él tenía estas facilidades, diríamos, de carácter político, darle facilidades para que pueda hacer las gestiones. ¿Por qué razón? ¿Quién ordenó? O simplemente eso tomó como referencia a las resoluciones anteriores. Segunda pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual, señor presidente, en la resolución que deja sin efecto su condición de asesor presidencial, señor Moreno, se le da las gracias por los servicios prestados, porque es una contradicción respecto a los actos de corrupción que él realizó y que obviamente por eso se le está investigando en la fiscalía? En tercer lugar, el señor Moreno, cuando fue designado como asesor presidencial, seguía cumpliendo labores ejecutivas en el Ministerio de Salud, específicamente en el hospital Loaiza. Él, por ejemplo, estaba a cargo de la jefatura del Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología del hospital Loaiza. No había dispuesto hasta 15 millones. No cuidaron de que no tenga otras facultades ejecutivas en el Estado y paralelamente esté haciendo trabajos de asesoría presidencial. No le advirtieron de eso al presidente, al primer ministro, de las cosas que estaba haciendo este señor. En cuarto lugar, finalmente, este señor ha sido considerado como funcionario público o no era funcionario público, porque ahí hubo una discrepancia en la calidad que se le daba al señor Moreno en las funciones que cumplía como asesor presidencial. Finalmente, cómo se le está considerando, porque obviamente tiene que responder. Es una situación especial para que pueda responder y establecer responsabilidades en la fiscalía. Creo que es un asunto importante que la Procuraduría tiene que llevar adelante. Entonces, quisiéramos que nos explique el señor Moreno, perdón, el primer ministro. En uno de los audios, el señor Moreno dice que la señora Susana de la Puente le abrió las puertas. ¿Eso es cierto? ¿Se ha llegado a establecer que la señora de la Puente tiene tanto poder para introducir asesores presidenciales? ¿Qué nos puede decir el primer ministro respecto al papel que desempeña la señora Susana de la Puente en el gobierno? Es una pregunta que también quisiéramos escuchar una explicación clara, transparente del primer ministro. Y finalmente, a consecuencia de los hechos que ocurrieron con el señor Moreno, el reglamento de organización y funciones del despacho presidencial fue aprobado mediante el decreto supermo 077-2016. ¿Se está poniendo en aplicación esta modificación? ¿Ya se está aplicando? ¿No se está aplicando, señor presidente, esas respuestas? Cero, decreto supremo 077-2016, promulgado el 6 de octubre del 2016. Por intermedio de la presidencia, por favor. Sí, discúlpese. Ahí se hace una modificación del ROF y se establece que los consejeros presidenciales no pueden tener facultades ejecutivas dentro del gobierno. Si se está aplicando o no se está aplicando, ¿qué está pasando con esa modificación? Gracias, colega Ño Nilescano. Tiene uso de la palabra el primer estrando Zavala para que pueda contestar las interrogantes. Gracias, congresista, por las preguntas. La primera, que tiene que ver con los artículos que se refieren a las funciones, como le contaba, en este periodo hubieron dos tipos de consejeros, unos consejeros en temas generales y unos consejeros en temas específicos. El caso del señor Moreno era un consejero en temas específicos y lo que se hizo es se tomó la misma redacción de resoluciones anteriores de consejeros en temas específicos que en todos tenían este, bueno, no en todos, pero en la mayoría tenía este apoyo técnico logístico. Las instituciones, por ejemplo, brindarán el apoyo técnico logístico que sea necesario para el mejor cumplimiento de la función del consejero presidencial designado. Eso lo tenían los específicos y no lo tenían los generales. Entonces, entendemos que la persona que elaboró esa resolución tuvo en cuenta, digamos, los antecedentes. El tema de las gracias, tenemos que recordar que la resolución se publica cuando se estaba iniciando el proceso de verificación de la información. Por ello, se utilizó un formato estándar de renuncia. Es más, resaltar y recalcar que ya avanzada la semana, cuando se verifica la información, se hacen las denuncias penales correspondientes. Entonces, una cosa es esa resolución cuando no se había verificado la información y dos, cuando ya se verifica la información, es cuando se procede a hacer la denuncia penal. Si habría o no incompatibilidad entre el trabajo de consejero y el del Loaiza, cuando se han visto, digamos, las consultas permanentes, no hay incompatibilidad entre ese trabajo que tenía en el Loaiza y ser consejero presidencial. Ahora, ¿es funcionario público o no? Yo creo que ahí la discusión venía si él, por su condición de trabajador en el Loaiza, versus su condición de consejero, era funcionario público o no. Es claro que por su capacidad de trabajador en el Hospital Loaiza, por ser del régimen 276, es funcionario público. Me pregunta sobre el tema de Susana Lapuente. La verdad, Susana Lapuente no tiene ningún tipo de rol en el gobierno del presidente Kuczynski. La verdad, no conozco cuál habrá sido el contexto en el que se menciona su nombre en estos audios. Sí, estamos cumpliendo con el ROF. La situación del doctor Moreno nos permitió, digamos, hacer una revisión del contexto del reglamento de organización y funciones de la presidencia. Hoy solo tenemos dos consejeros, claramente establecido cuál es su rol. Ellos no son funcionarios, no tienen otro rol, digamos, en la función pública. Estamos hablando de gente de mucho prestigio, como el señor Felipe Ortiz de Ceballos y el ex vicepresidente Máximo San Román. Esas son las dos únicas personas que trabajan hoy como consejeros al lado del presidente y no tienen una función pública determinada ni trabajan a tiempo completo. Eso es, congresista. Gracias, señor Premier. ¿Alguna pregunta? Colegas, hay una última pregunta al primer ministro. Este reglamento que modifica las funciones de los asesores presidenciales ha sido publicado en el diario oficial peruano, porque aquí hay una anotación, dice este reglamento. No ha sido publicado en el diario oficial, se ha descargado de la página web de la presidencia del Consejo de Ministros con fecha 28 de noviembre de 2016. Entonces, habría que hacerlo publicar en el diario oficial para que pueda tener plena vigencia. Sí, me dicen que el decreto... A ver, por favor, ¿sí? Hace la pregunta, puede tener la presidencia... Esa última inquietud al primer ministro, señor. Para que me responda, señor presidente. El decreto supremo fue publicado en el diario El Peruano. Seguramente algunos anexos, información adicional, en el mismo decreto se debe mencionar que será publicado en el portal. Tiene uso de la palabra el congresista Hernando Ceballos. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al premier en su cumpleaños, desearle un lindo día. Yo tengo algunas dudas, señor presidente, por su intermedio al señor premier, porque el caso Moreno, más allá de lo importante que es investigar cómo llegó, cómo salió, cuántos días se tardó en hacer la denuncia, lo que le ha preocupado al país básicamente es lo que significaba el caso Moreno desde el punto de vista de la falta de control que tenemos en el Estado sobre las tercerizaciones y otros contratos que tiene el Estado con diferentes sectores, que lo de Moreno nos pareció que de alguna manera era la punta de un iceberg que va mucho más abajo. Los que trabajamos en el sector salud realmente sí tenemos esa percepción de que en el sector salud como en el salud subsiste una corrupción profunda. Entonces, la primera pregunta al premier, aunque él obviamente no es el ministro de salud, pero por lo menos que nos ayude con algunos indicios, es a partir del caso Moreno, ¿qué fue lo que apareció primero? O sea, efectivamente conocemos lo de Moreno, pero lo que no tenemos es una relación, por ejemplo, de un Estado que aproximadamente negocia entre 80 a 100 millones con clínicas privadas o cerca de 150 millones que se manejan dentro de los hospitales de manera privada con clínicas. ¿Cuál es la evaluación entonces de este monto de dinero que maneja el Estado en su relación con clínicas privadas o dentro de los hospitales? Si realmente estos contratos demuestran que hay transparencia, si no, y que es bueno que lo pongamos sobre la mesa, si no se ha podido avanzar a fondo todavía en esas investigaciones y tenemos todavía que seguir profundizando para ver si los recursos del Estado se están manejando de manera transparente, porque lo que no se conoce es muchos casos claros de que las relaciones que tiene el Estado con clínicas privadas, donde sabemos que muchas veces, y esto sí es inmoral en sí mismo, se celebran convenios donde las clínicas privadas cobran mucho más alto por atender pacientes que lo que se les paga a los hospitales en concepto de las tarifas CIS. Entonces, yo no sé si esto se ha investigado, si se ha modificado, si los contratos son transparentes. En el caso del sector salud, que además nos mueve un poco el tema para ver qué está pasando también en la seguridad social, donde ya no hablamos de monto de 200 o 300 millones, sino hablamos de montos que se acercan a los 2 mil millones, y donde ya cuando entró este gobierno estaban en marcha una serie de relaciones y de proyectos con APP que no tenemos claridad ni un resultado que el público conozca si estos recursos se siguen manejando y se están manejando actualmente con la transparencia necesaria, porque lo que vemos es que los servicios no mejoran y todavía la salud sigue siendo una posibilidad para muchos peruanos absolutamente inaccesible. Entonces, lo que sí no se ha visto con claridad después del caso Moreno es qué nos deja el caso Moreno, qué enseñanzas tenemos del caso Moreno y qué investigaciones hemos gestado desde el caso Moreno y qué resultados hemos tenido en relación de salvaguardar no sólo los recursos del Estado, sino la salud de la población. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega Hernández Aceballos. Tiene su palabra el señor premier. A través de su intermedio, presidente, gracias, congresista Aceballos, por la pregunta. Y quiero mencionarle, congresista, a través de la presidencia, el gobierno intervino el CIS. Y acuérdese, nombramos una comisión interventora que ha formulado una evaluación que arroja recomendaciones para optimizar los servicios. La ministra de Salud y algunos otros miembros del Poder Ejecutivo han evaluado estas recomendaciones. Ya en algunos casos se han recogido en decretos legislativos que hemos publicado, cuando tienen que ver con temas de simplificación o optimización, y otras acciones se han tomado ya a nivel administrativo. La ministra de Salud está abocada a mejorar el CIS y, en general, la salud pública. Como bien menciona el congresista a través suyo, presidente, la situación del sistema de salud era crítico. No había medicinas, o si había, no estaban en el lugar que se necesitaban. Había atenciones que se desviaban a clínicas privadas. Habían equipos malogrados intencionalmente para desviar justamente a otro tipo de atenciones. Esos temas se están solucionando. Son parte de las acciones que hace permanentemente la ministra de Salud. Es más, esta semana la ministra de la semana anterior ha estado en algunas clínicas de Lima asegurando que los tomógrafos ya funcionan. Antes no funcionaba. Y quiero mencionarle ya también un tema más general a través suyo, presidente. Congresista Ceballos, nos hemos preocupado en la nueva ley de APPs, asociaciones públicas o privadas. En la nueva ley de obras por impuesto, en la nueva ley de INVIERTE-PE, de inversión pública, en la nueva ley de concesiones, nos hemos asegurado de incluir cláusulas, artículos que ayuden a la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y asegurar que este tipo de acciones en contra de la salud pública no se vuelvan a repetir. Tienes la palabra, colega Hernández de Valles. Sí, muchas gracias, Premier. Claro, mi pregunta era un poco más específica, por eso yo entiendo que usted no es el ministro de Salud, pero entendemos que más allá de medidas administrativas, luego de varios meses, lo que necesitamos es saber, por ejemplo, si los contratos que tenemos que celebrar con el Ministerio de Salud, con las clínicas privadas, los contratos que se están manejando dentro de los hospitales, los contratos que tiene la Seguridad Social, ¿son transparentes o no son transparentes? Y eso es lo que no he escuchado una respuesta clara. ¿Podemos decir que en este momento los contratos que tenemos en el Ministerio de Salud y en la Seguridad Social han sido revisados desde el caso Moreno, o cuántos han sido revisados y podemos señalar que son transparentes? ¿O no hemos encontrado hasta ahora ninguna irregularidad? ¿Hemos anulado cuántos contratos en este momento en el MinSA y en la Seguridad Social? Entonces, esta es una preocupación, señor ministro, que va más allá de algunas medidas de tipo administrativo, sino son temas concretos de cómo cuidamos los recursos del Estado y la salud de la población, porque lo que objetivamente sí se ve es que no hemos mejorado en la Seguridad Social, seguimos con un enorme problema asistencial por falta de recursos hacia los pacientes. Sin embargo, quisiéramos saber si los contratos que se han celebrado en la Seguridad Social han sido, en todos los casos, revisados, son transparentes, no hay ningún problema, tanto en la Seguridad Social como en el Ministerio de Salud. Gracias. Tiene usted la palabra el señor Premier. Gracias, congresista, a través de intermedio. A ver, es importante volver a señalar, hemos dado el marco legal para que los contratos que se den de inversión pública y los contratos que se den también con empresas privadas se den en un marco de transparencia y en beneficio de la salud pública. Tengo entendido, y así me han informado, que se han revisado esos contratos que tenía el CIS, que tenía el CIS, que tenía el CIS, que en algunos casos se han eliminado. Lo que sí, no tengo el detalle, por lo cual le voy a pedir al jefe del CIS y al presidente de salud que puedan informar con mayor detalle sobre estos temas específicos. Gracias, colegas. Colegada Marco Migashiro, tiene su palabra. Señor Premier, hay algunas circunstancias que verdaderamente preocupan por la salud. Señor Premier, hay algunas circunstancias que verdaderamente preocupan por la salud, la salubridad de nuestra patria. Declaraciones ante la Comisión de Fiscalización afirman que la señora Patricia fue presentada en el mes de junio, en donde se lo presentan al señor Carlos Acosta. No, perdón, perdón, perdón. Se lo presentan al señor Carlos Aguirre. Y el comentario que hace Moreno sobre la señora Patricia es, usted se va a hacer cargo de lo que es la salud desde la garita de Villa de El Salvador hasta la plaza de armas, porque todo lo que sea movimiento financiero se le va a trabajar desde Palacio de Gobierno. Esto, dos meses después, asume nuestro presidente y ella es nombrada la ministra de Salud. Esto me genera una desazón, como supongo todo lo que nos enteramos, de cómo se ha estado manejando esta tan importante labor que debe cumplir el Ejecutivo. La pregunta es, reforzando lo afirmado por nuestro señor congresista Hernando Ceballos, ¿se han revisado todos esos convenios? Gracias. Gracias, colega Marco Mirajiro. Para que responda a la interrogante, señor Premier. No tengo conocimiento de esa conversación. Es más, creería que no es, podría ser falsa. En junio no existía el nombre de la ministra de Salud todavía. Es más, todavía no habían anunciado que yo iba a ser el primer ministro, eso se ve más tarde en julio. Bueno, yo conversé con gente ligada a la salud, por ejemplo, la rectora de la Universidad Cayetano Heredia, etc. Conversamos de varios nombres, gente que realmente sobresalía en el sector salud. Y es así que entrevisto a la ministra Patricia García y después voy y le hago la propuesta al presidente Cuchiji, como corresponde, de acuerdo a la Constitución. Sobre el tema de los convenios, sí, congresista, a través de la presidencia, en el caso particular del CIS, parte de los temas que genera este caso Moreno es la creación de una comisión interventora, evaluadora del CIS, con gente desde el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, que nos ha permitido la revisión del marco legal, nos ha permitido la revisión de las operaciones que realizaba el CIS, y eso nos ha permitido revisar los convenios que existían y perfeccionarlos. En algunos casos eliminar ciertos contratos, y en otros casos perfeccionar los contratos para asegurar que lo que está primero es la atención del asegurado y del ciudadano. Tiene uso de la palabra la colega Ana María Choquehuanca. Sí, señor presidente. Con todo respeto, respecto al testimonio brindado el pasado 17 de enero del 2017, ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Contraloría por el señor Carlos Augusto Aguirre Paredes, ex jefe de negocios y financiamiento del Seguro Integral de Salud, yo pido que debemos ser cautos, ya que dicho testimonio deberá ser corroborado con otros indicios y o medios de prueba, ya que el solo testimonio de una persona ha de ir acompañado de otras pruebas que corroboren su creibilidad, disipen la inicial sospecha objetiva de parcialidad que soporta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, colega Ana María Choquehuanca. Señor premier, voy a pasar a hacer algunas preguntas, de verdad tengo varias, le voy a pedir que sea preguntas y respuestas. Hago unas cuantas preguntas y le pasamos. Señor premier, ¿quién es la persona que le hizo llegar a usted los audios y las transcripciones de los mismos? Como le mencioné, me lo hicieron llegar el viernes 30 en la noche y como mencioné, es una fuente reservada. O sea, no puede dar cuenta esta comisión quién fue el que le hizo llegar a usted estos audios y las transcripciones. Del análisis que hemos visto y dadas las investigaciones que hay en fiscalía, hemos prefirido mantenerlo en reserva. Pero usted sí tiene conocimiento, digamos, ¿quién fue el autor o el creador de esas transcripciones, de los audios que le fueron entregadas? He leído las transcripciones de esta comisión, algunas declaraciones, ahí se menciona el nombre. Que yo conozca o se me dijo quién era el autor, no. Yo lo que tengo es la persona que me los hizo llegar, por eso es que he preferido mantener en reserva, porque no es la persona que es autora de estos audios y además para no perjudicar las investigaciones que está haciendo la fiscalía. ¿Usted no ha revisado ni tiene personal que se haya tomado el trabajo de verificar quién fue el autor de estas transcripciones? Congresista, como le menciono, nosotros hicimos la investigación de los procedimientos que existían en el CIS, estamos hablando entre el lunes y el jueves que se hace la denuncia, fuimos a verificar la verosimilitud, pero no llegamos al punto de saber quién era el autor de estos audios. Como le menciono, he visto algunas transcripciones de esta comisión que se mencionan algunos nombres, pero nosotros no llegamos a esa investigación, creemos que esa investigación le corresponde a la fiscalía. Bueno, estamos acá en el Congreso de la República y también, señor Premier, estamos abocados a esta investigación. Por lo tanto, yo creo que usted debería en realidad facilitarnos los nombres de esta persona. Sin embargo, para su conocimiento, o bueno, si lo sabe de repente, para aclarar este tema, señor Premier, al ingresar a las propiedades de las dos transcripciones de los mencionados audios, se aprecia que fueron creadas desde la computadora en la que figura como propietario el señor Oscar Ugarte Ubius y como fecha de creación de ambos archivos el día 16 de septiembre del año 2016, mucho antes que esto se conozca. Ante esto, ¿usted conoce al doctor Oscar Ugarte? Conozco al señor Ugarte, él es un funcionario público. Es más, cuando yo me desempeñé hace 10 años en una función pública, él también tenía una función, sin embargo, no tengo una relación amical, simplemente en una relación profesional por ser ambos funcionarios públicos. ¿Usted ha conversado acerca de esto con el señor Oscar Ugarte Ubius? No. Si bien es cierto, señor Premier, hemos hecho de su conocimiento que sí, efectivamente, analizando las propiedades de las transcripciones, está demostrado que todo esto se realizó desde la computadora del señor Oscar Ugarte Ubius. ¿Usted sí tenía conocimiento que desde esa computadora finalmente se hicieron todas estas transcripciones? No. Cuando yo recibo la información, no sabía cuál era la fuente. Uno. Dos. No lo he conocido hasta que he revisado las transcripciones que se han dado en esta comisión. Y tres. Yo no tengo ningún contacto con el exministro Huarte, no lo veo hace muchos años. Una vez que usted tomó conocimiento de toda la información contenida en los audios y sus transcripciones, ¿qué acciones tomó al respecto? Como lo mencioné en mi intervención inicial, son varias acciones. Una primera fue confrontar al señor Moreno sobre estos audios, sobre estas transcripciones. Luego quise escuchar los audios porque no los había podido escuchar. Y ahí el mismo lunes informé a la asesoría jurídica de la presidencia del Consejo de Ministros, también informé a la ministra de Salud para que se tomen las acciones necesarias. Y esas acciones necesarias en el lado de la presidencia del Consejo de Ministros tendrían que ver con hacer la diligencia para asegurar la verosimilitud de los audios. Eso se hizo, digamos, esa semana. Y por otro lado, a través de la ministra de Salud, lo que se hizo es tomar las acciones inmediatas y necesarias para remover a los funcionarios del Sistema Integral de Salud que se mencionaban en esos audios. Y luego, esto termina, señor presidente, con la denuncia penal que se realiza hacia finales de esa semana contra los que resulten responsables. ¿En qué momento y fecha usted informó de estos graves hechos, porque fueron graves obviamente, al presidente de la República? Y nos precise cuáles fueron las órdenes impartidas por el presidente sobre este punto. Yo le informo de esto el día sábado primero de octubre y el presidente me pidió que tome las acciones necesarias para verificar la verosimilitud de los audios y que tome todas las acciones necesarias para asegurar, digamos, que se investigue y se sancione a los culpables. Se puso en conocimiento de Carlos Moreno el contenido de los mencionados audios y sus transcripciones, quien confrontó a Carlos Moreno sobre el contenido de dicha información, cuál fue la respuesta dada por Moreno, por el señor Moreno, y que nos precise cuál fue el medio empleado para poner en conocimiento de Carlos Moreno el contenido de los mencionados audios y sus transcripciones. Perdón, la última parte. ¿Cuál fue el medio empleado para poner a conocimiento del señor Carlos Moreno el contenido de los mencionados audios y sus transcripciones? A ver, como le mencionaba, yo tomo conocimiento, me llega el correo electrónico el 30 de la noche, el 1 de octubre leo esto, nos encontramos, como le mencioné, en un viaje con las regiones del centro, estamos en Cajamarca en una visita oficial del presidente, así que en esa oportunidad yo le menciono al presidente, como mencioné, yo no pude escuchar los audios, sino sólo ver las transcripciones, es muy diferente cuando uno escucha el audio, porque ve, digamos, realmente las intenciones, en ese momento es que yo le informo al presidente, en ese momento nosotros llamamos al señor Moreno por teléfono, disculpe, cuando dice nosotros se retira usted. Yo y el presidente, porque estábamos, digamos, en esa, estábamos juntos, yo le informo, el presidente se preocupa, como es natural, se sorprende, y ahí es donde llamamos al señor Moreno y yo le digo, hemos recibido esto, en ese momento el señor Moreno por teléfono pone en duda su contenido y me dice que renunciaría. Yo ahí le retransmito el correo electrónico para que él verifique esa información. y bueno, ya cuando, más adelante en el día yo ya tengo posibilidad de revisar los audios. ¿Desde qué correo se retransmite esto al señor Moreno? Es de un correo mío, no estoy seguro si es el personal o el de la presidencia del Consejo Ministro tendría que verificarlo, pero es un correo mío. Con fecha primero de octubre del 2016, Carlos Moreno efectivamente, luego de ser confrontado y mismo con usted y el presidente, presentó su renuncia al cargo de consejero presidencial. ¿Por qué entonces el presidente de la República y usted, sabiendo ya estos hechos, con fecha 2 de octubre del 2016, aceptaron la renuncia y le dieron las gracias por los servicios prestados a Carlos Moreno Chacón, a pesar de conocer la gravedad de los hechos contenidos en estas transcripciones? Como lo mencioné, el señor Moreno pone en duda el contenido y renuncia. Entonces, nosotros lo que decidimos es inmediatamente este señor mejor que esté fuera de la administración pública y lo que hicimos nosotros es ir a verificar la verosimilitud de los audios. Cuando ya tenemos la verificación es que procedimos a hacerle hacer la denuncia penal. Con todo respeto, señor Premier, pero entendemos de que ante una denuncia, no fue cualquier denuncia, gravísima, que se estaba derivando el dinero del CIS, de los más pobres del país, a una clínica privada, incluso utilizando la iglesia. Entonces, si hay una duda desecho grave, ¿es usual dar las gracias por los servicios prestados o no hubiera sido mejor en todo caso aceptar pero sin dar esas gracias con las cuales el señor prácticamente se da pues un poco avalado por el gobierno, ¿no? Presidente, recordemos que la renuncia se hace pública, o sea, la tenemos nosotros, cuando se estaba iniciando el proceso de verificación de la información, es decir, estamos hablando del mismo sábado. Por eso se utiliza el formato estándar que existe, renuncias, aceptar la renuncia. Ya en el momento que nosotros verificamos la información, que es esa misma semana, digamos, el lunes yo entré con la información y la verifican, es que se hace la denuncia penal correspondiente y se hace público el hecho. ¿Quién tomó la decisión de aceptar la renuncia y dar las gracias a Carlos Moreno? El presidente y si de ser así usted estuvo de acuerdo con dicha decisión. A ver, es una resolución que firma el presidente y también la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que hicimos en ese momento, digamos, fue utilizar la renuncia estándar, que significa cuando alguien ha renunciado y vuelvo a repetir, porque estamos iniciando los procesos de investigación. Ya cuando tenemos la identificación que realmente existe, certeza del contenido de los audios, es que procedemos ya no aceptarle la renuncia a denunciar penalmente estos hechos. No, obviamente que la renuncia ya se había aceptado y se había aceptado la renuncia incluso dándole la gracia por los ellos prestados. Eso ya estaba hecho, eso ya no tenía vuelta, señor Premier. Más bien, para que nos diga usted, si a raíz de estos graves hechos, el Ejecutivo, a través de sus órganos competentes, ha abierto procedimiento administrativo disciplinario al exconsejero presidencial Carlos Moreno. De ser así, se nos puede precisar el estado actual de referido procedimiento. Sí, acuérdese que hay varios procedimientos. Uno primero es sacarlo de consejero presidencial, uno. Dos, lo que se podía hacer inmediatamente y se hizo en los primeros de esos días de semana es sacarlo como jefe del centro del hospital. ¿Cuál es? Bueno, se le saca del centro del hospital Loaiza, él era el jefe, acordémonos de eso. Y después, entonces, consejero, ya no es, ya no es el jefe del centro, y tercero, se abrieron dos procesos administrativos disciplinarios al señor Moreno. Acuérdese que estamos hablando del régimen 276, que no es un régimen sencillo. Uno de ellos es por inasistencia al centro de labores y, por otro lado, el hospital Loaiza ha comunicado a la Procuraduría Pública del MinSA para que adopte acciones legales del señor porque habría brindado declaración falsa en dicho procedimiento administrativo. Además, tiene otro proceso administrativo disciplinario por las expresiones de los audios difundidos, el cual sigue en trámite en el órgano instructor del hospital Loaiza. Son tres diferentes escenarios. Usted indicó en la conferencia de prensa realizada ya el viernes 7 de octubre, donde me imagino que ya había verosimilitud de los hechos, ya no estamos hablando del primer día, el 30 o el primero. que en relación a estos hechos, ese día se había presentado una denuncia ante el Ministerio Público y esa denuncia, a pesar conmigo que ya había la verosimilitud, ya estaba comprobado, la denuncia es contra quienes resultaran responsables. si sabíamos que Moreno era el que había aburrido todo esto, entonces, ¿por qué no denunciar con nombre propio? él como principal y obviamente luego quienes resultan responsables, porque si ya hay un autor principal contra él y quienes resultan responsables, hubiese sido, desde mi punto de vista, más coherente la denuncia. Gracias por la pregunta, señor presidente. La denuncia penal se hizo por siete delitos contra quienes resulten responsables y los documentos remitidos en esa denuncia penal se menciona expresamente al señor Carlos Moreno. Esta es una fórmula legal que permite que se incluya en la denuncia no sólo al señor Moreno, sino a todos aquellos que pudieron haber participado en el acto ilícito. Acá tengo la denuncia pertinente y no figura en ninguno de los extremos el nombre del señor Carlos Moreno Chacón. Por el contrario, dice en forma general contra los que resulten responsables. Sí, por favor. Acá está la denuncia, la tengo acá, y ahí se menciona en el punto uno fundamento de hecho, el suscriptor toma conocimiento de información repetida por la presidencia del consejo ministro de fuente reservada conforme al siguiente detalle, documento denominado transcripción audio uno, documento transcripción dos, ayuda de memoria, etcétera, y en esos documentos está explícitamente el nombre del señor Carlos Moreno. Por favor, si podría verificar el nombre del doctor porque la verdad que yo tengo cada denuncia, señor fiscal especializado, pero no logro ubicar... en los documentos que se adjunta, en los anexos, pero en la denuncia en sí, que está en mi poder, no está el nombre específicamente, sino de los que resulten responsables. ¿Por qué el análisis de la información y la denuncia la realizó la Oficina General de Asociación Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros y no la Procuraduría competente? A ver, dos temas. Uno menciona, además, nosotros también hicimos las coordinaciones con la Procuraduría Anticorrupción y justamente por la fórmula legal que habíamos utilizado es que después ya ellos se apersonan y mencionan al señor doctor Carlos Moreno. Nuevamente, una vez que verificamos la verosimilitud de la información recibida, tal como lo manda la ley, quisimos actuar de la forma más rápida posible, señor presidente. Por eso se hizo a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, sin perjuicio de ello, la Procuraduría Anticorrupción se apersonó al proceso. Tome en cuenta, señor presidente, y es importante señalar que esta no era una denuncia vinculada a funciones de la presidencia del Consejo de Ministros, razón por la cual no correspondía que sea el procurador quien lidere este proceso. señor presidente, cuando usted nos dice que primero esta denuncia se hizo por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia y del Consejo de Ministros para evaluar la verosimilitud, creemos que igual, de igual manera, la Procuraduría también hubiese podido analizar en esos momentos la verosimilitud. y si hablamos por rapidez, disculpen, yo creo que tanto esta historía jurídica de la PSM como la Procuraduría, obviamente están a disposición del Estado y también con esa misma rapidez si hubiese actuado. Y le pregunto esto y con otra transparencia, señor premier, porque acá lo que se ha podido ver es desde un inicio que con el presidente Pedro Pablo Kuczynski sale el día 3 a decir de que el señor Moreno estaba renunciando porque tenía mucho trabajo, eso fue textualmente lo que dijo, cuando, y ahora lo sabemos, desde el primero ya tenía conocimiento el presidente de la transcripción de los audios y todo ello, y luego se le da gracias por los servicios prestados y luego no denuncia a la Procuraduría, entonces, obviamente que a nivel del país y también de esta comisión y de este congreso y de quien habla, hay una percepción de que se le trató con guantes de cera a este señor Moreno, más aún que después incluso regresa, después de todo esto, regresa de vacaciones después de dos meses a trabajar como si no se hubiera pasado, entonces, por eso es esta tingencia del señor premier. Gracias, presidente. A ver, no se le ha tratado con guantes de cera, es más, cuando a uno se le denuncia penalmente, creo que es el ejemplo más claro de que no se está tratando con guantes de cera a nadie, porque eso significa y puede terminar, señor presidente, en cárcel efectiva. Ahora, sí existe, como usted bien dice, posibilidades de ir a través de la Procuraduría, otra opción era la Oficina de Asesoría Jurídica, también, por ejemplo, la Oficina de Control Institucional de la Contraloría, nosotros sí en ese momento decidimos ir por la Asesoría Jurídica porque había temas sustantivos. Y acuérdense que además esa verificación, es decir, la Oficina de Asesoría Jurídica, a diferencia de la Procuraduría que ve más temas procedimentales, podía entrar al tema sustantivo. ¿Qué hablo con temas sustantivos? Temas de salud, temas financieros, etcétera, porque cuando uno revisa el audio había pues información de toda naturales. Entonces, ¿qué se hizo desde la Asesoría Jurídica? ¿Se consulta al MEF para la existencia de estos convenios? ¿Cómo funciona? ¿Se consulta al Ministerio de Salud? ¿Se comienza a recopilar información sobre los convenios que se habían trabajado a nivel del CIS? ¿Se hace un análisis sobre el régimen legal de las operaciones del CIS en relación al Hospital Loaiza, en relación al CIS y el arzobispado, el convenio que estaba ahí adjunto, entre el arzobispado y la clínica en relación al CIS y el arzobispado, el convenio que estaba ahí adjunto, entre el arzobispado y la clínica osteoporosis? Entonces, hay una serie de indagaciones que se hacen. Ahora, cuando usted menciona sobre las declaraciones del presidente, si quiero ser muy claro ahí, presidente, puedo comentarle que esa declaración se hizo el día lunes 3, que es justamente el día que yo le entrego la información para ser verificada a la Oficina de Secretaría Jurídica. Es decir, en ese momento se iniciaban las diligencias preliminares para la verificación de la verosimilitud de la información. Es decir, el lunes 3 de octubre aún no se sabía si las transcripciones recibidas tenían credibilidad o no. En ese sentido, creo que no hubiera sido responsable adelantar opinión. Señor Premier, una vez más, en este caso de las declaraciones del presidente y actuamos, digamos, no en torno a la verdad, porque ya puedo entender, ya, se le dio las gracias por sus prestados porque no había la verosimilitud, pero que el presidente luego, conociendo los hechos, salga, digamos, a dar una declaración que no es cierta, obviamente no fue cierta, porque no se estaba yendo por un tema de exceso de trabajo, se estaba yendo ya porque había cuestionamientos a la forma como estaba manejando el CIS. entonces, es muy ambiguo en realidad la declaración del presidente, porque yo creo por lo menos él podía haber manifestado que hay una investigación pertinente, pero decirle por ese trabajo, o sea, eso, como digo, suma a la percepción que hay de que no se actuó con la rigurosidad del caso del señor Moreno. Señor Premier, ¿podría indicarnos desde cuándo y en qué circunstancias usted conoció al señor Carlos Moreno Chacón? Si usted lo evaluó como posible opción para el ministro de Salud, como él lo dijo, y si el señor presidente de la República se lo propuso como ministro de Salud. Gracias. Volviendo al tema este de si se debió o no hacer esas declaraciones, yo sigo pensando que hubiera sido irresponsable adelantar opinión. Y además, presidente, creo que hubiera sido peligroso hablar de la investigación ese lunes 3 porque hubiéramos alertado a los posibles investigados de lo que se estaba haciendo. Así que yo creo que las declaraciones del presidente en su momento estuvieron bien dentro de ese proceso de investigación más amplio que se tenía que hacer. ¿Qué termina, señor presidente, en la denuncia penal a los que resulta comprometidos? Dos, yo conozco al señor Moreno ya cuando el presidente me pide que sea parte de su gabinete y que lo presida y lo conozco porque el señor Moreno había hecho propuestas concretas de cómo digamos relacionadas al tema de salud entonces yo reviso esas propuestas y era una persona que en ese momento parecía que tenía propuestas propuestas digamos sobre el tema después ya hemos visto que y sabemos que esas propuestas no tenían nada que ver con mejorar la salud pública sino por el por el contrario entonces fue no recuerdo la fecha exacta pero debe haber sido hacia la segunda quincena de julio ya en ese procedimiento donde yo que no había participado digamos en la campaña comienzo a conocer a todos los que habían estado involucrados o cercanos a a la campaña y ahí es donde también conozco a la congresista Sánchez conozco a la congresista Choquehuanca disculpe premier pero usted habla de adelante de opinión nadie le pidió al presidente que adelante de opinión creo que decir hay investigación sobre el tema era suficiente más aún cuando ya el día primero que usted señor premier ya tuvo conocimiento de la transcripción de los audios usted envía al mismo señor moreno de su computadora como dice ya se conoce esa transcripción o sea en todo caso moreno ya estaba alertado de que ya estaba investigándose y no solamente eso moreno si hacemos el seguimiento y me imagino que el señor premier lo sabe hacemos el seguimiento de la documentación como ha ido avanzando este tema de las transcripciones como ha ido llegando el señor moreno tan luego le llega su correo el primero inmediatamente ese correo lo remite a Carlos Aguirre que era claro ese mismo momento entonces o sea ya había una serie de situaciones premier donde ya los implicados ya conocían del hecho entonces el decir un adelanto de opinión iba a implicar que se pongan un poco a la defensiva me piden una interrupción a la colega Ana María Choquehuan con todo gusto muchas gracias presidente yo quería observar solamente que las preguntas tienen que cumplir con principios de pertinencia y de utilidad a la materia investigable y que estas tienen que ser objetivas a mí me parece es mi parecer presidente con todo respeto que esto viene siendo subjetivo por otro lado quisiera observar el artículo 24 en cuanto a las intervenciones que creo que es muy necesario porque es un reglamento aprobado por esta misma comisión y dice cuando el presidente participe en el debate se hará la conducción de las intervenciones que creo que es muy necesario porque es un reglamento aprobado por esta misma comisión y dice cuando el presidente participe en el debate se hará la conducción de la sesión al vicepresidente o en su ausencia el secretario interviniendo en las mismas condiciones que los demás congresistas creo que es muy bueno presidente poder cumplir con todos los reglamentos establecidos muchas gracias su participación obviamente las preguntas que yo estoy haciendo las creo pertinentes y sirven para la creación de los hechos, como usted verá no tengo ni presidente ni vicepresidente entonces por tanto vamos a continuar con esto además yo creo lo siguiente creo que este interrogatorio se está haciendo dentro de toda la cordialidad y respeto que se merece nuestro señor premier además es su cumpleaños obviamente lo reconocemos presidente lo reconocemos en segundo lugar los colegas cuando piden intervenir y así ha sido y siempre es así si tienen 20, 30, 40 preguntas la hacen hasta que termine, nunca se les coacta el tema de que se les corta yo todavía tengo unas 4 o 5 preguntas una interrupción colega Ed Sánchez con todo gusto presidente en todo caso le pediríamos le rogaríamos por favor que pudiera hacer usted sus preguntas escuchar las respuestas del premier pero no omitir opinión personal por favor a ver gracias colega tampoco yo puedo coactarme ni a mí mismo ni a un colega que me tiene una opinión de que estamos hablando no yo entiendo y de verdad entiendo que bueno son congresistas que tienen que defender al premier pero acá no no estamos actuando de mala manera ni de mala fe en realidad lo que queremos es llegar a los hechos y espero que así lo entiendan para ir terminando señor premier siendo los tres consejeros presidenciales nombrando el mismo día en esa misma encargatura y se le da algunas prerrogativas especiales ¿no es cierto? a a señor Moreno la pregunta es obviamente usted nos dice de que esto se dio porque los consejeros este consejero en ese caso tenía una función específica pregunto es el único que tenía esta función específica o si hay otros también consejeros que tenían función específica y no se le dio esa prerrogativa sí recordemos ¿no? hay ahí tres consejeros había tres consejeros hoy día hay dos dos digamos por su experiencia ¿no? vamos hablando de Felipe Ortiz de Ceballos digamos una experiencia amplia en varios temas digamos ha sido embajador de Perú en Washington miembro del grupo apoyo etcétera se consideró que eran más temas generales después teníamos un ex vicepresidente de la república que también digamos tiene un conocimiento ya sea como como empresario como ex vicepresidente y había el tercer consejero que era Moreno que ya era un tema específico porque él además seguía trabajando en en su función en el hospital Loaiza ¿no? entonces se consideró que era él al que se le ponía ese artículo adicional viendo un poco los antecedentes que habíamos tenido en no en este gobierno sino en gobiernos anteriores ¿no? y ahí es donde he mencionado los las resoluciones del 2011 y 2009 solo como ejemplo con respecto a la visita del señor Miguel Cifuentes quien supimos que grabó a Carlos Moreno en pleno Palacio de Gobierno esta comisión ha solicitado a la Secretaría General de Palacio de Gobierno el registro de todas las visitas realizadas al señor Moreno Chacón así como también el registro de todos los ingresos de visitantes a Palacio de Gobierno y en ninguno de ellos aparece el ingreso del señor Cifuentes si podría explicarnos a qué se debe esta omisión a esto habría que sumarle que el señor Cifuentes ingresó con celular desde el cual grabó ¿existe en Palacio de Gobierno la posibilidad de ingresar celulares y no pasar los controles de visita? ¿existe en Palacio de Gobierno la posibilidad de que determinadas personas no sean registradas cuando ingresan? Bueno, para empezar congresista cuando van congresistas no dejan ni el celular ni dejan que lo registren A mí sí, sí porque yo he ido un par de veces ¿Usted ha ido a Palacio? Claro No Estoy cuando tuve que ir a la comisión de alto nivel todos los parlamentarios que fuimos de los partidos políticos ¡Ojo! Así es Lo vamos a invitar más seguido No, a ver sobre el tema no tengo toda la información sin embargo el protocolo que se ha establecido tenemos que entender además congresista presidente es que los protocolos que nos dejaron no eran los mejores protocolos en términos de cámaras de seguridad en términos de decir oye ¿quién ingresa? con qué tipo de instrumento digamos informático teléfonos etcétera entonces todo lo hemos tenido que ir reconstruyendo además no tuvimos el tiempo digamos para poder entrar y revisar estos protocolos antes de asumir entonces recién cuando hemos asumido hemos comenzado a restablecer los sistemas de seguridad a restablecer los protocolos y es así que ya se establecen estas conductas que usted menciona si se hubiera seguido el protocolo y esto con cargo a verificar seguramente no se hubiera entrado con este tipo de elementos también lo que es cierto es que la persona a la cual se le visita muchas veces puede permitir o no el uso de estos aparatos o que se entre con estos aparatos pero eso es información que prefiero verificarla en la Secretaría General de Paracel porque no estoy al tanto digamos de todas las visitas que se han hecho ok